El próximo martes 18 de junio se vence el plazo de los 90 días en que la dictadura se comprometió a liberar a todos los presos políticos, pero al día de hoy Ortega se niega a liberar a todos los reos de conciencia y aún mantiene a 89 rehenes políticos en las cárceles. Algunos de estos presos estaban incluidos en la lista conciliada con el gobierno y la Cruz Roja Internacional, pero muchos más fueron identificados después o fueron capturados en los últimos tres meses por el gobierno. De cualquier manera, lo que los distingue a todos es que son presos políticos, están detenidos por haber participado en la protesta cívica y por haber ejercitado el derecho de reunión, de movilización y de petición, que están tutelados por la Constitución y que incluye incluso el derecho a demandar la renuncia del presidente Ortega y que los violadores de derechos humanos sean sometidos a la justicia. De manera que todos los presos políticos deben salir de la cárcel antes del plazo de los 90 días. De lo contrario, Ortega seguirá exponiendo al país a la imposición de más sanciones internacionales y por su lado la Alianza Cívica no puede sentarse a negociar con la dictadura mientras siga habiendo rehenes políticos en las cárceles. El gobierno ya está incumpliendo el acuerdo de restituir todos los derechos democráticos y suspender el estado de sitio de facto. Es verdad, por ejemplo, que se liberó a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pinedo Ubao y eso es un paso en la dirección de restituir la libertad de prensa. Pero ni ellos ni los demás periodistas independientes del país podemos ejercer el periodismo en libertad. Las redacciones de Confidencial esta semana y 100% Noticias siguen ocupadas militarmente por la policía en un acto de confiscación de facto que viola la Constitución y que implica una triple violación a la libertad de prensa, a la libertad de empresa y a la propiedad privada. Hemos agotado todos los recursos administrativos y legales para que se devuelva lo robado y para que se indemnice a las empresas promedia, invermedia, cabal y a sus trabajadores por los daños provocados por el asalto del estado. Sin embargo, la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia aún sigue sin fallar los tres recursos de amparo que admitió en diciembre y enero para ordenarle a la policía que se retire de nuestras oficinas. Después de seis meses de asalto y confiscación sin que exista una orden judicial, la policía intentó justificar este acto de barbarie alegando ante el tribunal de apelaciones que al asaltar y ocupar confidencial estaba cumpliendo órdenes del Ministerio de Gobernación de tomar posesión de los bienes de la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación 5, de la cual yo soy miembro de su junta directiva y la personería jurídica de 5 le fue despojada de forma arbitraria por la Asamblea Nacional el 12 de diciembre. Pero al margen de que 5 ha introducido su propio recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema por el despojo de su personería jurídica, la agresión del Estado contra confidencial esta semana y la empresa de consultoría ambiental Cabal no puede justificarse al amparo de la cancelación arbitraria de la personería de 5 porque no existe una relación vinculante entre ambas instituciones. En realidad el Ministerio de Gobernación, la Fiscalía y la Policía saben perfectamente bien que no existe relación jurídica o institucional entre 5 registradas ante la Dirección de Asociaciones del Ministerio de Gobernación y las empresas Invermedia, Promedia y Cabal, que son sociedades anónimas y que están inscritas en el registro mercantil, así como tampoco existe alguna relación entre la ONG 5 cuyo domicilio desde enero del año 2018 se encuentra ubicado en Plaza España y el inmueble allanado ubicado en Planes de Altamira, del cual yo soy su propietario como persona natural. De manera que si la Policía Nacional asaltó, secuestró y confiscó confidencial esta semana y Cabal el 13 de diciembre es porque recibió una orden de su jefe supremo en el Carmen, una orden política punitiva sin ningún pretexto ni justificación para intentar aplastar a la prensa independiente. Seis meses después, aquí estamos. Nunca pudieron callarnos y desde la mañana del 14 de diciembre hemos seguido informando la verdad y haciendo el periodismo de calidad que se merecen los ciudadanos, desafiando la persecución y la censura en Nicaragua y desde el exilio. Y ahora que Miguel Mora y Lucía Pineda han sido liberados y ya no puede el gobierno seguir criminalizando el ejercicio del periodismo con un juicio político, demandamos que cese la persecución contra todos los periodistas y que el Estado suspenda los actos confiscatorios contra confidencial y 100% noticias, que devuelva todo lo robado y que indemnice a los afectados por los daños morales y económicos que han provocado.